Estoy empezando a escribir una ecuación que podríamos decir que es exponencial pero, pero, es también como un híbrido con racional ¿Por qué? Pues porque por un lado la incógnita forma parte de potencias en el exponente, ¿veis? Tenemos estas potencias y ahí en el exponente aparece la incógnita Pero, ¿os dais cuenta? Todas las potencias aparecen en el denominador de una fracción Híbrido, ecuación exponencial, racional ¡Venga! ¡Venga! ¿A quién tiene que ser igual X? Para que la ecuación quede colmada, contenta, satisfecha Vamos a verlo, vamos a verlo Veámoslo, veámoslo Bueno, buenas noticias Valga lo que valga la X El denominador no puede ser nunca cero, ¿eh? Nunca Mirad, esta es la situación con 3 elevado a X 3 elevado a X Esta es la forma de la función La forma de la función Nunca, nunca va a ser cero La función, esto nunca va a ser cero Valga la X lo que valga Dicho esto, me pongo ya manos a la obra, ¿eh? Venga, manipulaciones algebraicas Oye, si está Aurora la maestra viendo este vídeo No estará contenta Porque parece que los 3 los hago cada vez más grandes Pues muy mal, ¿eh? Muy mal Maestra, maestra Siempre ando ojo a visor con estas cosas Que me has enseñado Y me has ayudado a apreciar en todo momento Vale, vale, más o menos ahí está A ver Cojo este miembro Y aquí tengo 3 salchichas Y claro, 1, 2, 3 Pues, pues sí 3 salchichas marchando Y aquí tengo 81 Bien, bien A ver, a ver, a ver Vamos a recordar la siguiente propiedad La siguiente propiedad que cumplen las potencias Si yo tengo una potencia Por otra potencia Y la base de esas potencias es la misma Como acabo de escribir Es posible igualar esto a esto otro ¿Veis? Un producto de potencias de la misma base Es otra potencia Con esa base Y los exponentes los sumo Pues aquí tengo 3, o 3 elevado a 1 Por 3 elevado a x Por favor 3 elevado a 1 más x Venga, venga 1, 1 dividido 1 dividido Vaya, ya estoy con la tos Ya estoy con la tos 1 dividido entre 3 Elevado a 1 más x O x más 1 Vale Y Otra cosa más que quiero decir ¿Veis? En cada paso voy añadiendo alguna cosa Otra cosa más 81 81 es igual a 3 Por 3 Por 3 Por 3 Por 3 Venga 81 es 3 elevado a 4 Sí 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 Está empezando a gustarme muchísimo Muchísimo ¿Sabéis por qué? Porque estoy viendo Que es posible Escribir Esta ecuación Como Como Dos potencias Igualadas Con la misma base Mirad Me anticipo 3 elevado a Bla, bla, bla Igual a 3 elevado a Blu, blu, blu Voy a llegar a discutir Viendo lo que tengo Que Que Esta igualdad Se va a cumplir Cuando Bla, bla, bla Sea igual a Blu, blu, blu Y de aquí va Va a emanar el valor de x Ya lo veremos Ya lo veremos Bueno De momento Hay que hacer aquí Algún arreglillo Voy a ponerme Otra vez Manos a la obra Con una propiedad Mirad Con esta 1 dividido entre a Es lo mismo que a Elevado a Menos 1 En nuestro caso Tenemos Siempre que Siempre que eso Siempre que eso No sea cero Claro En nuestro caso Esto no va a ser cero Nunca Entonces podemos decir Que 1 dividido entre 3 elevado a x Más 1 Teniendo en cuenta Esta propiedad Siempre que a No sea cero Y en nuestro caso A nunca En nuestro caso Esto nunca va a ser cero Esto es lo mismo que esto ¿Verdad? ¿Verdad? Y Y Otra cosa Otra cosa Esto es una propiedad Y ahora recordamos otra Cuando tenemos a elevado a b Y todo ello elevado a c Esto Se verifica Se verifica En muchos casos Por ejemplo El nuestro Si a Si a Si a Es Un número real positivo Y todo lo demás Lo que sea Real Positivo Negativo Esto es cierto ¿Vale? Esto es cierto Lo más importante 3 Es un número real positivo Pues esto Se verifica Así que Así que Esto que voy a escribir Esto que voy a escribir Es una verdad Como una casa 3 elevado a x más 1 Todo ello elevado a menos 1 Esto es igual a 3 elevado a x más 1 Multiplicado por Menos 1 Es decir Es decir Es decir 3 elevado a Menos x menos 1 Esto Es lo mismo que esto Venga Vamos con ello Vamos con ello Menudo maquillaje Menudo maquillaje Que nos hemos marcado He dicho que esto Lo podemos escribir Mira Vuelvo otra vez Pasito a pasito 3 X más 1 Elevado a Menos 1 Igual a 3 elevado a 4 Multiplicamos Los exponentes Esto por esto Tenemos entonces 3 3 Elevado a Menos x Menos 1 Y Esto 3 elevado a 4 Para que este signo Igual Se verifique No hay más remedio Que Ya que Fíjate Las bases son iguales No hay más remedio Que esto Tiene que ser igual a esto Pues venga Lo igualamos Menos x Menos 1 Tiene que ser igual a 4 Queremos despejar x Queremos despejar x Mirad muchachos Este Este Menos Menos 1 Molesta Así que Yo voy a sumar 1 En ambos miembros Lo que haga en un miembro Lo hago en el otro miembro Propiedad de la igualdad Zas Zas Me queda Menos x Igual a 5 Yo tengo aquí Menos x Pero yo quiero x Multiplico por Menos 1 Ambos miembros Lo que haga en un miembro Lo hago en el otro miembro Propiedad de la igualdad Propiedad de la igualdad Propiedad de la igualdad Una y otra vez Mejor eso Que a los términos Le salgan alas Y digamos que Que se van volando Asustados para el otro miembro Y se cambian De signo Por no decir que Se cagan de miedo Venga vamos Juan Vamos Culmínalo Culmínalo Venga lo culmino Menos 1 Por Menos x ¿Qué es? Pues x Claro Claro X igual a Entonces Menos 5 Ahí está Un momento Un momento Antes de De llamar Al amigo Einstein Y saltar Y bailar Con él Vamos a hacer la prueba Aquí conmigo Todo el mundo Hasta el final Hagamos la prueba Si x Es igual a Menos 5 Lo que tenemos Es lo siguiente Pues 1 dividido 3 elevado a menos 5 Más 3 elevado a menos 5 Más 3 elevado a menos 5 Menos 5 Y esto tiene que ser igual a 81 aceituno Pero 3 elevado a menos 5 Por una propiedad que habíamos visto ahí Es igual a Es igual a 3 elevado a menos 5 Es igual a 1 dividido entre 3 elevado a 5 Vamos 1 dividido entre 3 elevado a 5 Más 1 dividido entre 3 elevado a 5 Más 1 dividido entre 3 elevado a 5 Pero Una salchicha Más otra salchicha Más otra salchicha Son 3 3 salchichas O O O Escrito así 3 Dividido entre 3 Elevado a 5 Pero Pero este Pero esto que hay aquí Este denominador salvaje Hecho a base De un cociente de potencias Puede ser escrito De esta forma Incluso puedo poner ahí un 1 Mirad 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 Toma Toma Y me queda 1 dividido entre 3 elevado a 4 1 dividido entre 3 elevado a 4 1 dividido entre 3 elevado a 4 Si yo ahora este miembro lo multiplico por 1 Y escribo este 1 de forma apropiada Así 3 elevado a 4 dividido entre 3 elevado a 4 Mirad lo que pasa al multiplicar estas dos fracciones Pispas Jonás Me queda 3 elevado a 4 Igual a 81 3 elevado a 4 Igual a 81 Pero Pero 3 elevado a 4 es 81 Eeeh 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 Albert Albert Do you agree? Le acabo de preguntar Si él está de acuerdo I agree Pues claro Pero que ejercicio tan bonito señor profesor Eeeh